señores se rompió el record 35 mil pesos en jerseys tengo adentro de esta caja señores el record está completamente roto nos fuimos totalmente a las nubes 35 mil pesos hay aquí señores y tú conmigo vamos a descubrir qué es lo que hay aquí que lo que nos encontramos así que gente prepárense para esto vente bebé vamos a que conozcas el estadio pues bueno señores y hermanos estamos en un vídeo más de abriendo estas cajas que como me encanta neta gente neta neta 35 mil pesos así 35 mil pesos y yo sé que hay mucha gente hater de esto que me dicen no como que imposible como va a costar 35 señores esto es un negocio los jerseys de chivas son un negocio y es un negocio que se mueve la verdad se mueve bastante y yo tengo mi negocio señores yo vendo jerseys y todos y cada uno de los jerseys que tú veas en esta caja si si están disponibles y los podrás comprar justamente en lo que viene siendo tienda chivas siempre tengo dos métodos donde me los puedes comprar uno es mi página de facebook esta página de facebook tiene un mecanismo interesante que si tú ves algo publicado está disponible lo que no está publicado lo borro y listo la página siempre está lo que está disponible y ya no hay bronca así que el link de mi página de facebook está aquí abajito en la descripción y número dos tengo mis historias de instagram ahí publico unas dos o tres veces a la semana si tú te metes y a lo mejor no las ves pues en un día o dos las podré ver así que puedes ir a preguntarme cuál queda porque seguramente muchos de estos van a volar solamente recordarles antes de empezar con esta apertura de caja señores que se suscriban a este canal así que gente suscríbanse para seguir creciendo y pues nada para yo enterarme que a ustedes les gustan este tipo de videos si vamos señores a la parte chingona vamos a esto que es abrir la cajona vamos 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 empezamos fuerte ya estamos viendo qué es lo que hay aquí ya estamos viendo porque es que es tanto dinero vamos pues bueno señores a ver vamos a empezar con esto que a ver les voy a decir en esta caja específicamente están las ventas que me hicieron dos personas dos personas me vendieron todas estas playeras y aquí las unificamos en esta caja para que ustedes las puedan ver y vean nomás con lo que estamos empezando señores jersey foliado jbc del rebaño sagrado esta es una completa locura es la última jersey foliada que salió vean vean nomás vean nomás estos señores qué hermosura qué chulada esta playera su costo original era como de dos mil setecientos pesos yo creo que de todos los jerseys foliados la verdad creo que este es el que menos busca la gente porque pues este ni siquiera la utilizaron en liga es nomás en referencia a los 20 años de jorge vergara que se me hace una tontería porque porque sacarías algo de jorge vergara no porque pues el que tiene pues bueno o sea es el dueño pero mucho dentro de la historia de chivas pues no creo que tenga mucho que ver no pero bueno arrancamos con esto muy buena pieza talla m vean el folio es el 23 94 aquí lo pueden ver 23 94 talla m jorge vergara en la parte de acá les digo que por aquí está muy lindo es que se los mostré allá adelante pero aquí no verdad vean vean qué lindo cómo se ve 20 años club deportivo guadalajara está empaquetadita así que chido se va a ir a la venta claro que sí sin duda alguna no nos vamos directamente señores a la que sigue chivas campeón 2017 voy a tratar de hacer esto rápido porque son muchas son al mismo tiempo creo que son como 35 playeras entonces miren veamos tenemos está el escudito un poco malo pero este yo se lo puedo restaurar talla m en la parte de atrás pues nada así que bien no vamos a la que sigue a una de dama dama chivas campeón talla m también le falta lo de aquí pero se lo voy a poner también chivas campeón 2006 me faltó decirles chivas campeón 2006 una pieza pues ahora sí que interesante jersey señores de la libertadores vean nada más que magnífico libertadores cuando bueno 2010 esa que se perdió vean qué lindo talla m a miren trae hasta esto lo de libertadores de aquí miren qué chingón trae aquí lo del estadio milagres miren el partido de aquí que chingón aquí hace falta restaurarle esto el pepsi sin verón que esto se lo pueda acomodar yo a trae número que trae número miren qué chingón trae el número del bofo y este si está bien cuidado qué bueno porque si hubiera que restaurar este pues aquí si estaría más en problema talla m está yo creo que no la voy a publicar en este momento porque voy a para restaurarle esto no pero bueno estábamos viendo no pasamos señores a la que sigue esta creo que es la tercera pero no nunca he sabido si es 2014 2013 pero vean qué chingón la tercera estas negras son bastante populares porque cualquier jersey de chivas negro pues a todo mundo le gusta vean qué lindo tiene aquí hasta el parche este de la liga que se lo pusieron porque en esta no debería de venir ese parche esto está muy largo esto está muy 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 largo voy a luego echarle una checadita a ver si este es original porque bueno voy a checar eso pero bueno vean nada más que chulada no se alcanza a ver para nada la talla a ver vamos a ver aquí la etiqueta acá no trae etiqueta a ver esta le voy a tener que echar una checadita más adelante muy bien lindo vámonos a la siguiente a miren qué chingón 2005 local señores 2005 jersey local 2005 talla grande bonito sencillo yo le puedo ponerlo de aquí abajo y con eso la le doy un revivo tiene unas dos tres bolitas que hay con se las puedo cortar le echamos una lavadita para quitarle esto bien con razón sí 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 esta vean está hoy aquí atrás y está bien madreado el número está totalmente destruido aquí habrá que lavarle para quitarle todo esto tú 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 todo esto y el número pues bueno pues a ver si se consigue otro manuel sol para ponerse encima porque si la quitas este va a quedar ahí manchado entonces es todo 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 un rollo también señores 2004 de visita una completa chulada aquí está un poquito su cita entonces hay que lavarla hay que ponerle también lo de aquí bien una pieza sencilla no trae número no trae número pero pues está creo que bastante bastante bien no nos vamos a buena pieza señores manga larga muy buena pieza 2004 manga larga aquí miren esto si está aquí medio rojo como que la plancharon y se les pasó el rojo pero bueno aquí si vean manga larga también le restauro esto y va a quedar al 100 y a trae número trae número gente miren qué chingón trae número está héctor reinoso y es el afelpado que chingón lástima nomás que aquí está a las dos están manchaditas de rojo vean como que en la parte de abajo o sea como que en esto de aquí se manchó no sé por qué habrá sido eso pero bueno no creo que sale con las lavadas pero bueno mínimo no es en la parte frontal de la playera que es donde es más importante no pero bueno excelente pieza señores esta manga larga ya estamos empezando a hablar de de piezas importantes no en esto que estamos haciendo de abrir esta magnífica caja a ver nos vamos directamente a esta esta también se ve que trae sus detalles ya le vi la parte de atrás local 2007 vean estaría aquí atrás méndez el 19 no sé quién es méndez este sin número ya ya valió este habrá que ver si se le puede es que si se le quita esto se va a ver ahí el 1 atrás a ver si se le puede volver a poner el 1 y el toyota habrá que checar está hay que hay que necesita amor esta playera necesita echarle ahí algunas checaditas a miren otra 2004 a pero manga larga que chingón esta es manga larga vean manguita larga el 2004 la de visita esto es buena yo esta no la tengo fíjense nomás no la he conseguido en mi talla y esta talla m si no me la quedo esta de ella me acordé esta tenía el número del bofo y vean se lo quitaron aquí quedó feo entonces esta pues hay que volver a poner el número del bofo porque es el único que que cuadraría porque si le puedes por aquí otro número esto se va a ver entonces hay que ponerle otra vez el número del bofo para que esto reviva y esta va a ser buena pieza esta manguita larga con el número del bofo chulada vamos señores directamente con esta miren buena pieza esta es la de visita 2020 21 versión jugador trae hasta el parche de aquí de la liga todo vean muy linda este es uno de mis modelos que más me gustan atrae el número de brisuela y ese número oficial miren a que chingón que chingón que chingón esta que chingón vean esta está muy bonita muy bonita talla m buena pieza poquito sucia el cuello también hay que echar una lavadita pero muy buena pieza este señor es que muy 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 buena pieza me encanta excelente modelo y pues con el numerito del señor brisuela pues que más excelente excelente pieza esta me encantó sinceramente a ver aquí tenemos esta vamos viendo de este lado esta manguita larga señores una chulada vean manguita larga esta que talla es talla chica es que no se le alcanzaba a ver allá talla chica manga larga esta es una excelente pieza muy bonita pieza yo tengo la mía nomás que la preste para que me la restauraran y no me la han dado se pasaron de lanza tecate por atrás muy linda buena pieza en excelente estado me encantaría que fuera una talla un poco más grande porque luego batallo para venderlo talla chica pero excelente tráete el clima cool en todo está excelente esta pieza la verdad que está en un muy muy buen estado tenemos otra de chivas campeón a ver chivas campeón 2017 talla l excelente pieza atrae número magnífico gallito vázquez el autor del gol del gol que nos dio el título el segundo gol chulada es versión aficionado talla l esta se va a vender rápido sin duda alguna el escudo está bien chulada excelente pieza sin duda alguna se va a ir rápido esta se pasaron de lanza esta ya la había visto hace rato vean nomás señores es 2018 talla m vean nomás quien le puso cuello se pasaron de las le pusieron un cuello esta la vi hace rato con la chica esposa se pasaron de lanza le pusieron un cuello quién se le ocurrió eso neta a quién se le ocurriera ponerle cuello no sé quién fue el que dijo no se va yo creo no se va a ver muy elegante si le pones cuello no neta neta no puedo creer no está se lo voy a tener que quitar el cuello porque no me chingue no sé quién se le ocurrió eso pero pues bueno quien lo hizo menos mal ya no está en su poder esta playera no torneo 2022 2023 con la que se perdió la final no quiero hablar de esto estas playeras no me gusta verlas ya saben talla 2 xl ahí está torneo 2021 2022 aquí está vean nomás señores que chulada esta está pues está interesante muy linda versión jugador en excelente estado no le duele nada excelente estado por adelante por atrás excelente estado señores esta no le debe absolutamente nada así que sin bronca otra de chivas campeón a manguita larga versión aficionado manguita larga aunque se mancharon y le pusieron esto como si fuera la versión jugador pero no lo es vean trae lo del parche de la final muy bien aquí trae también el otro 106 117 el par está está muy linda ahora sí que le armaron con esto pero se mancharon en la dejaron bien chida y de huevo que tenía que traer número el de pulido excelente pieza esta se mancharon esta me gustó si fuera de mi talla yo me la quedaba está ya me me gustó se mancharon con esos parches se ve bien chida talla m señores excelente a ver a ver a ver otra didas ya no más señores que chulada esta dida local 2014 excelente pieza todo restaurado no le duele nada un poquitito aquí corte del bimbo pero bueno talla l muy linda a ver si trae número trae número del señor omar barabo torrencillas de no más señores que chulada también te cató un poquito cuarteadito pero bueno muy linda excelente pieza local 2014 vamos viendo qué más va saliendo faltan un todavía falta algo en la caja a ver a mí ya ya les espolí la siguiente pieza pero bueno ahorita la vemos esa no hay señores local 2011 excelente pieza muy linda talla l pues no veo que le duela nada trae esto que luego es lo que a veces se les cae excelente pieza pues no trae número pero está excelente tan buen estado efectivamente no le duele nada señores visita 2015 una de las más asediadas y lo bueno es que en la caja pasada me cayó una de estas y la misma talla l ahora miren me cayó otra que buena suerte porque estas se venden así la otra vez que publiqué esta neta cuatro minutos y ya se había ido recién apenas estaba terminando de publicar las historias y ya se había vendido esta se mancharon esta no trae número pero está todo en buen estado siguiente señores otra de no manches no te pases de lanza señores chivas 2010 local con la que jugamos la final de libertadores nueva a ver vamos a ver las etiquetas rey book tecnologías rey book producto para todo el mundo que nunca deje de ser chivista búscalos en tienda chivas y los monitos y el chicharito jovencito dice tu lugar está en la cancha por sólo 493 al mes a 36 meses botaca superior no chingues por 493 pesos al mes a 36 meses podría tener tu botaca superior en cabecera o sea tres años a 400 pesos el mes está bien miren qué chingón haya venido hasta las promociones extra large no sé qué no no viene el precio por desgracia pero miren qué chingón no pues está nueva esto ahora sí que no le duele absolutamente nada está nuevecita el rey book todo trae número no trae número a esta también para poner el 14 yo tengo una de estas nueva firmada por el chicharito esta también se le pone el 14 te la firma chicharito y padrino chulada de jersey vean nomás qué bonita nueva es que eso es esto le da el plus nueva está nueva pues qué más nueva que chulada neta que chulada otra señores 2009 a no manches también es esta nueva 2009 señores con la que el chicharito hizo su récord de goleo que dio campeón de goleo a ver díganme que tiene número si lo tiene ahorita lo vamos a ver vean nomás nuevecita también está esta sí dice miren 699 pesos que estaban quién diría que ahora valen esto más mil más todavía 200 pesos más talla 42 vean apoya nuestras fuerzas básicas compra productos oficiales claro que sí mira sin tu butaca no podrás verlos es que aquí era la publicidad porque aquí apenas iban a abrir el acro entonces pues estaba todo mundo ahí dándole extra grande vean nomás pues está nueva también pues qué ahora sí que qué 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 le busco a esta no y vean un marito del chicharito está así nueva también con la firma del chicharito por aquí nada mal capaz que voy a llevar esta que la firmen capaz que no la voy a publicar a que la firmen aquí mira aquí o aquí en plateado aquí en plateado tengo pulmón plateado aquí para marcarla nuevecita así con el número del chicharito le pones una nombre no chulada no yo creo que esta no la voy a publicar ahorita para ir a para ir a que la firme chicharito para venderla así local 2008 la kamikaze una de las jerseys más feas a mi parecer que ha tenido chivas está en excelente estado no le duele nada también todo está muy bien trae número no no trae número pero el toyota atrás está en muy buen estado magnífico magnífico ya casi estamos llegando al final ya cada vez me cuesta más meter la mano en la caja local 2007 cuello chueco extra grande también en buen estado no está nueva pero está en excelente estado no le duele nada se alcanza hasta ver la talla ah me trae número ah miren qué chingón omar bravo omar bravo señores tenemos con número nomar bravo ah pues que chulada no pues ahí está que chingón ya con numerito pues no le podemos pedir más a esta playera no magnífico nos vamos señores con la que sigue campeón chivas 2006 miren qué bien talla 2 xl a miran lo bueno que yo ya tengo la mía de estas en 2 xl si no les diría que me la quedo pero igual voy a revisar a ver cuál está más chida si la mía o esta trae número trae número ya se lo vi ya se lo vi esta playera es que en la que chivas quedó campeón la de ese torneo de ambos fue 23 esta debe ser de libertadores porque trae 23 entonces está se le puede poner este parche de libertadores y jala por el 23 viene bien 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 excelente pieza nos vamos directamente a otra a igual de cuando chivas quedó campeón igual de antes igual 2 xl también el bimbo también está en estado también está en buen estado y esta es con el 100 esto es con el 100 señores del bofo luego lo bueno que yo tengo estos le borro esto le pego el nuevo también para dejarla al 100 chulada también yo tengo el rbk de aquí se lo borro estos es un pequeño tip estos con jabón y un cepillito de dientes salen estos son bien fáciles yo le dio con el cepillo de dientes ahí te quedas ahí en un minuto sale esa madre y no se daña la tela entonces esto está esto está chido se los quito esos en chingos con puro jabón ahora sí que jabón en polvo sale local 2005 señores chulada talla xl el bimbo está bien no tiene lo de aquí pero eso yo se lo pongo yo le pongo la etiquetita y con eso queda trae número efectivamente trae número y del el señor bofo bautista también está 23 es el de libertadores porque antes utilizaba el 7 y luego traían este o este también es de liga ya ni me acuerdo ah mire pues sí y este sí trae libertadores no pues bueno excelente pieza compartir con de libertadores y todo a no seas mamón no seas mamón no seas mamón lo que acaba de salir en esta cara no mames señores me acaba de salir la jersey night del 97 este es el prácticamente santo grial señores de los jerseys de chivas y diría el santo grial no porque sea la mejor porque evidentemente o sea la playera que tiene chivas en su museo pues es la más cabrona no pero a lo que voy de los jerseys comerciales la nike es yo creo que la que todo mundo quiere y la campeón del 97 y así pues pero la nike es es lo mejor porque es la única de esta marca vean nomás y está en excelentito estado en muy buen estado esto está restaurado pero está en excelente estado talla l hombre ya con esto vale la pena la caja estas se venden muy caras gente estas se venden muy caras muy caras neta netas se venden muy caras arriba de cinco mil baros ya las andan dando y saben que es lo mejor cuando yo compré la mía hace como cuatro años a mí me costó la mía yo cuando compré esta la mía me costó mil siete y hoy ya cuestan como cinco mil seis mil siete mil las he visto así súper caras increíble no con esta ya la hicimos con esto ya la hicimos gracias gracias ha salido la chuletita de este vídeo nos vamos señores yo también casi para acabar porque ya no sé cuántas faltan ese pasan de lanza estas 35 se me está haciendo súper súper lejano vean nomás aquí tenemos esta también versión jugador aquí tengo un parchecito versión jugador muy bien talla m excelente pieza vean nomás la tercera señores esta creo que es la del año 2000 esto creo que serían 2000 del 2020 creo 21 ya no me acuerdo la verdad de baño sagrado 21 22 ya no más que chulada que bonita que bonita playera ya no más que chulada señores con el gallito vázquez la blanquita muy bien excelente pieza a ver tenemos otra chivas igual 21 22 a esta es de dama chivas 21 22 de dama talla m bien 21 22 de dama ya no sé cuántas quedan ellos sigo viendo y que salen y salen y salen de esta caja a ver señores tenemos esta a ver es la camicasa 2008 bien viene con el libertadores viene con parche libertadores este y el raro que chingón y lo de jalisco a ver vamos viendo con el número del chicharito también pues es que todas estas firmaditas por el chicharito aquí en el número nombre nombre si se hace si se arma se arma capaz capaz que me animo vamos a ir viendo vamos a ir viendo vamos a ir viendo local señores 2011 local 2011 quiero que vean esto que chulada talla m señores una maravilla de playera tiene lo de aquí tiene lo de abajo todas sus estrellitas muy bien tiene número marco fabián señores marquito fabián después de esto fue cuando ya se retiró el 8 porque falleció el señor chava este no no el tigre sepulveda y pues bueno ya ya lo lo no chava reyes perdónenme ya pues lo lo retiraron eh vean qué lindo eh qué lindo qué lindo ahorita porque el 8 pues ahorita ya no se puede utilizar por estos señorones que le dieron patria ahora sí que a nuestro equipo no otra kamikaze creo que ya van con que diga cuello chico creo que ya van como tres o cuatro no de estas no manches se pasan de lanza esta no trae ni número ni nada pero pues está bien poquitito cuartadito el toyota pero no no le falta ningún pedazo bien ya casi acabo señores neta se me echó eterna esta caja eh neta 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 eterna portero señores vean nomás de las adidas de portero muy linda hay muchas de estas que son armadas y la neta de esta no me acuerdo si esta si la utilizaron con estos colores la neta no voy a revisar parches de liga mx escuchaban todo bien el escudo todo chido lo bueno que yo tengo escudos de estos por si se madrea el tecate toño rodríguez la neta no me acuerdo si esta si la utilizaron o no es armada voy a investigar pero excelente pieza sin duda alguna señores excelente pieza esta adidas y al parecer ya quedan dos ya nomás veo dos entrenamiento esta no me acuerdo que año es creo que es como año 2020 por ahí creo que es 2020 no me acuerdo bien no les quiero no les quiero ni siquiera mentir pero vean está bonita entrenamiento una lavadita no estaría nada mal para que se vea como más clarita el blanco talla chica muy bien no trae nada adelante no trae nada atrás y la última a vean qué buena pieza señores por último esta de las blancas de jbc que chulada en esta de jbc hay blanca roja azul la rojiblanca ya nomás que chulada excelente pieza no se alcanza a ver la talla y siempre las miedo así a hacer como mediana al rato revisaré bien o hasta él le puede ser excelente pieza muy linda estas pues no traen nada entonces pues ni siquiera hay mucho que checales estos porque pues no trae nada ni adelante ni atrás fue cuando las limpiaron entonces pues no no trae absolutamente nada pues bueno señores hermanos hemos terminado se me hizo súper largo este escrita fueron un montón de playeras fueron como 35 neta neta o sea creo que nunca habremos abierto tantos neta fueron fueron no 35 mil fueron los pesos y playeras creo que fueron 34 creo que eran una locura señores una locura la verdad la nike las dos nuevas esta también es muy rara esta es muy rara todas las que vienen con nombre las mangas largas creo que es un excelente es una excelente caja todo esto 30 y tantas playeras o sea hay un promedio de mil pesos por playera y hay muchas que valen más de mil pesos sin duda alguna sobre todo la nike la nike y las mangas largas y las nuevas o sea ya ya con esas ya ya con esas llevo la mitad de la caja prácticamente no pero bueno una chulada señores una chulada con todo esto díganme por favor si a ustedes les gustó este vídeo si les gustó déjenme su like y síganos apoyando aquí en este canal gente por favor ayúdenos con eso este pues nada si les sigue gustando pues comenten aquí abajo comenten dejen su like suscríbanse no si todo esto les agrada para que sigamos abriendo cajas aquí mero con todos ustedes no así que pues gente muchas gracias por apoyarnos muchas gracias por estar aquí muchas gracias por siempre estar viendo mis vídeos los agradezco mucho y pues nada creo que así no me queda nada más que decirles que como siempre como siempre arriba las chivas y recuerden los links de mis páginas están aquí abajo pasen y compren los links de los links de mis páginas están aquí abajo sin las redes sociales es una